Este siguiente tema es un tema muy especial para mí porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años, un tema que me enseñó mi madre y con el cual mi padre me hacía concursar. Esta es para recordar aquellos momentos, papá. ¡Ay! ¡Vale, papá! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieren bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción de todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. O a un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, que juró que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música Comprendo, no tienes tú la culpa Esto es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder